Este fin de semana estamos corriendo en el Abierto Internacional de Mountain Bike en la Ciudad Cultural. Es una carrera de nivel internacional con puntos UCI C1, que va a traer a corredores tanto los top de acá del país como de países vecinos. Así que esperamos una gran cantidad de bikers que van a acercarse a Jujuy este fin de semana. ¿Aproximadamente cuántos instructos hay? Aproximadamente 300 bikers vamos a tener corriendo en el circuito. Esto es un muy buen número para hacer una carrera que, bueno, con UCI C1 atrae a gente de todo el país, entre mayores e infantiles. ¿Y desde qué hora se pueden dar cita en el lugar? Vamos a estar corriendo el sábado, a partir de las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Los infantiles van a estar corriendo a las 14.30, así que invitamos a todos que se sumen. Y el domingo a partir de las 9 horas van a estar corriendo los mayores y a las 12 horas del domingo va a ser el plato fuerte, que es la categoría elite, donde ahí sí están todos los corredores de nivel top. ¿Y aproximadamente cuántos kilómetros corren? El circuito tiene aproximadamente 4,5 kilómetros. Es un circuito urbano, que está armado en el medio de la ciudad cultural, el cual llevó muchísimo trabajo. Déjame agradecerte a la dirección de puerto de la municipalidad, que nos viene ayudando ya desde hace un mes en el armado del circuito, también al secretario de obras públicas de la municipalidad, que ellos tuvieron más que nada para el trazado de sendas. Así que es un circuito muy entretenido, invitamos a toda la gente que se acerque. ¿Qué significa para ustedes recibir esta distinción? La verdad que es muy importante porque es un trabajo que viene haciéndose junto a la dirección de deporte también de la municipalidad hace dos años. Y es como la coronación, digamos, de un trabajo de mucho tiempo. Así que desde el club estamos muy orgullosos y tener el apoyo tanto del gobierno de la provincia como de la municipalidad hace que este evento tenga mayor fuerza y podamos tener también mayor recurso humano para poder dar a la gente un buen espectáculo. Este gran evento que se está organizando por primera vez acá en la provincia, con el Club Jugeño de Montambay, nosotros ya venimos colaborando hace ya dos años con el presidente, con el arquitecto Luis Torino, que se nos acercó a la dirección de deporte. Bueno, y esto fue creciendo y ellos hoy son artífices de este gran evento que va a ser para toda la provincia. Y como decía él recién, esto es un gran apoyo tanto del gobierno como de la municipalidad y del Consejo Deliberante para que esto sea un evento que venga a quedarse e instalarse acá en la provincia. Bueno, desde la Dirección General de Deporte, nosotros trabajamos con todo lo que es recursos humanos, con los profesores, con todas las instalaciones nuestras que nosotros tenemos desde la Dirección de Deporte, porque esto hay que decirlo, no solamente es el lugar, sino todo lo que conlleva hacer este evento. Y desde el Consejo Deliberante, la concejal Patricia Moya, porque esto se tuvo que armar un circuito, y bueno, para eso se requiere tanto de la gente de la municipalidad, no solamente de la dirección de deporte, sino de la parte de obras, también como con el Consejo Deliberante. La verdad que un evento importantísimo para la Ciudad de San Salvador de Jujuy, la segunda fecha del Nacional de Mountain Bike, donde vamos a recibir más de 300 competidores, creo que este es un dato fundamental, y por supuesto el Consejo Deliberante apoyando lo que es el deporte, apoyando lo que es esta gran iniciativa, e invitando a todos los jujeños a acompañar el sábado y el domingo en la Ciudad Cultural, va a ser un gran espectáculo y con deportistas de alto rendimiento, así que creo que es fundamental para poder seguir desarrollando el deporte.